En 2017, Nayarit cumple 100 años de haber sido creado como Estado libre y soberano. Cientos de nayaritas lucharon a través de la historia para que esta entidad tuviera independencia y tuviera un marco constitucional. Música Me encuentro en la ciudad de Querétaro, en Santiago de Querétaro, aquí en el interior del Teatro de la República, el antiguo Gran Teatro Iturbide, donde hace 100 años, hace un siglo, 165 ciudadanos mexicanos de todo el país, 165 diputados constituyentes, debatieron y aprobaron aquí la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que nos rige como país moderno después de la Revolución Mexicana. Pero, ¿por qué estamos aquí en este recinto que huele a historia? ¿Por qué estamos aquí? Porque con la promulgación de la Constitución, los diputados constituyentes también aprobaron y crearon al Estado libre y soberano de Nayarit. Música Bueno, ahora les muestro el muro de honor que está aquí al fondo del Teatro de la República, en el escenario, donde están los tres diputados constituyentes del territorio de Tepic. Ellos tres llegaron aquí siendo a un territorio de Tepic, por eso no dicen Nayarit. Y los tres diputados son Cristóbal Limón, Marcelino Sedano y Juan Espinosa Bávara. Pero hay otros dos nayaritas, o futuros nayaritas, que serían el diputado Andrés Magallón, el segundo de la lista en Sinaloa, y allá en la lista de Jalisco, el general Esteban Baca Calderón. Ellos fueron los cinco legisladores constituyentes de Nayarit que estuvieron aquí empujando, que estuvieron convenciendo a sus compañeros para que aprobaran la creación del Estado de Nayarit a iniciativa del presidente Venustiano Carranza. Los diputados constituyentes debatieron en este recinto. Había de todo médicos, ingenieros, periodistas y había sobre todo militares. Los tres diputados del territorio de Tepic. Cristóbal Limón realmente nació en Yagualica, Jalisco, en 1883. Marcelino Sedano nació en Teocuitatlán de Corona, Jalisco, en 1888. Pero se habían ido a vivir a Tepic y ya se sentían tepicenses y pudieron competir por la estancia que tenían en la ciudad para ser diputados. Y Juan Espinoza Bávara nació en la Villa de Acaponeta en 1876. El general Esteban Baca Calderón inicialmente se propuso para competir por el distrito de Ixtlán, pero fue enviado por el Partido Reformador y Obrero Unidos a competir por el séptimo distrito electoral con cabecera en Colotlán, Jalisco. Era general revolucionario, héroe de Cananea, prácticamente podía competir por cualquier lugar del país. Y por último, el diputado Andrés Magallón, quien nació también en Acaponeta, pero él fue electo como diputado por el distrito de Mazatlán. Los cinco diputados del territorio de Tepic que aquí debatieron, porque aquí hubo intensos debates, aquí se debatió intensamente el artículo 123, el artículo tercero, el artículo 27, los fundamentales de nuestra Carta Magna. Desde estos palcos estaba el público atento a lo que sucedía en el Congreso Constituyente, aquí les chiflaban o los ovacionaban. Pero especialmente en la sesión solemne del 5 de febrero de 1917, el público de pie ovacionó a los diputados constituyentes por haber terminado la gran misión, decretar y promulgar nuestra Carta Magna. Carta Magna. El Congreso Constituyente inició sus trabajos el 1 de diciembre de 1916 y unos días después los diputados constituyentes del entonces territorio de Tepic enviaron un telegrama allá a la ciudad de Tepic. El telegrama decía lo siguiente, Querétaro, 13 de diciembre de 1916. Satisfácenos felicitar Pueblo Tepiqueño, conducto de esa corporación, por proyecto Erección en Territorio en Estado de Nayarit. Sostendrémoslo, es lenguaje de telégrafo, decididamente por redundar beneficio pueblo, puesto que con viril patriotismo reconocido, elegirá a sus gobernantes ejecutando soberanía. Suplicamos comunicarle a los clubes dependientes. Saludámoslo cordialmente. C. Limón, E. Mecedano, Juan E. Bávara y Amagallín. Es el más bello ideal de la humanidad, la supresión de la miseria. Esto es la igualdad económica, la libertad absoluta. El único medio de realizar tan noble fin es la difusión de la educación intelectual y moral en la masa popular. La consecuencia de este esfuerzo supremo será el imperio de la paternidad humana. Querétaro, 26 de enero de 1917, firma Esteban Baca Calderón. Aquí me encontré las tres cartas de los diputados del territorio de Tepic. Que salieron de aquí como diputados de Nayarit. Los trabajos emprendidos en el Congreso Constituyente, por parte de los que componemos el bloc jacobino, harán indefectiblemente la grandeza del pueblo mexicano. Firma Cristóbal Limón. La Carta Fundamental de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 constituirá la base de las futuras instituciones democráticas y que serán la salvaguarda del pueblo. Firma Juan Espinosa Bávara. Para ascender a la cumbre, solo hay dos caminos. Uno, el que siguen las águilas en vuelo audaz e imaginario. Otro, el que siguen las víboras arrastrándose miserablemente. La elección es fácil. Es preferible no ascender, porque si no se puede ser águila, no deberá hacerse reptil, porque éste tendrá que ser parte de aquella. Firma Marcelino Sedán. Señor, el nuevo Estado debe de tener su nombre. Se debe de llamar Estado de Carranza. A lo que el primer jefe constitucionalista dijo, no. No puede llevar mi nombre. Yo soy un patriota. Soy una persona que no tiene el ego tan grande como para nombrar a un Estado con mi nombre. Que se llame Nayarit. El presidente Carranza fue el que propuso que se llamara Nayarit en honor a la etnia de nuestro Estado y de aquel mítico rey de los Coras. Todavía hoy, la Constitución dice en su artículo 47, el Estado de Nayarit tendrá la extensión territorial y límites que comprende actualmente el territorio de Tepic. Después de la promulgación de Querétaro, el primero de mayo del mismo año de 1917, los Tepicenses y los Nayaritas firmaron el Acta de Nacimiento del Estado, el Acta Constitutiva en el Teatro Calderón, que después, muchos años después, fue el cine Amado Nervo. Hoy Nayarit cumple su primer siglo, sus primeros 100 años. Es deber de los Nayaritas darle rumbo a este nuevo siglo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!